Quiero ver, quiero entrar, nena nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación. Lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mí, solo el viento te harán sentir nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí. Sé que tu corazón diría que sí. Te doy. Te doy. No hay fuerza alrededor No hay opciones para el amor Porque estamos en la calle de la sensación Muy lejos del sol que quema de amor Muy lejos del sol que quema de amor Muy lejos del sol que quema de amor